Busque abrió sobre la derecha para Messi, Messi que va a encarar la marca de un hombre, acelera, dejó a Hazard por el camino, tocó para Dembélé, la volvía para Messi, Messi la plata al medio, primero gol, 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 gol de él, del mejor, del incomparable, del que roba los elogios, golazo de Messi, tuya y mía, entró, tocó con Dembélé, Dembélé para Suárez, Suárez para Messi, Messi la pone en el imposible, ante uno de los mejores porteros y el primer palo, allí la pone Lío, apenas 2 minutos y 20 segundos, no la había tocado el Chelsea todavía, señoras y señores, esto parece comenzarse a liquidar rápido, ya gana Barcelona con el mejor del mundo, anotando Barcelona 1, 1, 1, Chelsea 0, 0, 0, 0. Y la roba Messi, se viene y toca por un costado, allá está sembrando flores, pajaritos que vuelan, la tiene Messi, tocó para Dembélé, le va a pegar, le pegó, gol, 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 gol que volaban, aroma de gol, perfumado el Nou Camp, para que después, con un fantástico derechazo, la culminara Dembélé, gana Barcelona, 20 minutos de la primera etapa, Barcelona 2, Chelsea. Allá se viene Luis Suárez, adelanta la pelota, la controla, se viene Suárez, desesperó a Messi, se la da para Lío, se mete al área, busca el fondo, le pegó, gol, 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 gol de Barcelona. Lío Messi, otra vez saca las castañas del fuego, otra vez entre las piernas de Courtois, otra vez vuelve al gol Lío Messi, damas y caballeros comiencen a bajar la cortina del partido, con dos de Messi en el medio, uno de Dembélé, Barcelona gana, Barcelona 3, Chelsea, 0, 0, 0, 0.